Listo, ahí estamos. Muy bien. Bueno, adelante, Pablo, nos comentaron por ahí que hay una agrupación de ciudadanos que están manifestándose desde el día domingo, básicamente, ¿no? En relación al tema de la consulta vecinal, de algunas cosas que no les parecieron que fueron adecuadas, en relación a este tema de la ampliación de las instalaciones de energía Costa Azul, hay manifestaciones, hay distintos grupos, creo, que anunciaron que se van a manifestar aquí en Ensenada. ¿Nos puedes platicar un poquito el contexto del motivo de esta manifestación que están anunciando o se va a realizar? Sí, bueno, hay varias. De hecho, hay una hoy en la cual nosotros no estamos involucrados, que es una caravana de vehículos. Nosotros estamos organizando una para el sábado a pie, marchando desde el CEARTE el sábado a las 4 de la tarde para invitar a toda la gente que también está inconforme con el cochinero que se ha estado haciendo. Y, pues, no sé, Ricardo, te puedo dejar perfectamente a ti que hagas un review de todo lo que ha sucedido, ¿no? Al menos la gente con la que nos estamos organizando desde el sábado, pues, es gente que no nos conocíamos hace unos días. Es una gente que vio todo lo que estaba sucediendo, ya no solo el día de la votación, que fue lo que activó a muchos al ver a los acarreados, a ver el fraude tan evidente, ¿no? A mucha gente la indignó y salió a votar precisamente en contra de SEMPRA en el momento en el que vio todo ese cochinero, esa farsa, ese fraude, salieron a votar en contra. Y aún así, aquellos que nos quedamos un poco más tarde, aquellos que se quedaron a transmitir en vivo de las casillas, pues, pudieron ver a través de internet en sus casas el descaro total con el que se hacía fraude, con esas boletas no foliadas, con esas boletas que son preguntas engañosas. Pero, pues, algunos, incluso desde antes, ya los había activado la campaña mañosa esta de falsa encuesta, de falsa consulta, donde no podías distinguir dónde se acababa la campaña del ayuntamiento y dónde empezaba la campaña de SEMPRA, ¿no? Eso, eso a mucha gente la hizo como ver que algo raro se venía, que algo que no estaba bien se estaba tramando. Y también nos hizo ver muchas cosas, ¿no? Que en esta, durante esa campaña hubo silencio absoluto de los grupos ecologistas, que se supone que algo deberían de haber dicho, pero, pues, resulta que los mismos grupos ecologistas llevan años recibiendo dinero de SEMPRA, ¿no? Se esperaba, hombre, ahorita se esperaría algo de los partidos políticos o la noche de la votación se podría haber esperado algo de los partidos políticos que sí tienen una infraestructura política para haber tenido ahí observadores de casillas, ¿no? Pero no los tuvieron. ¿Y por qué? Pues porque los partidos políticos, los que no llevaban años recibiendo dinero de SEMPRA, pues ahora son los que ahorita empiezan a recibir dinero de SEMPRA y como boda de su nueva relación tenemos a este fraude que vimos el domingo, ¿no? Realmente lo del domingo en cuestión de política, pues antes recibían dinero unos partidos de SEMPRA, que ahora lo único que hacen, pues son, este, quejas más tibias, mientras que los que se acaban de casar con SEMPRA, pues nos anuncian este matrimonio con el fraude que vimos el domingo, ¿no? Entonces ningún partido político se dignó a tener observadores de casillas. Ahora solamente hacen, ahora solo guardan silencio. Y por otro lado los medios, ¿no? Que también los que ya empezaron la campaña como parte de este nuevo matrimonio, por ejemplo, hay una página ahí que pertenecía a PCN, la estación de televisión del alcalde, que ahora se convirtió en el primer, en el medio más involucrado en fomentar el voto a favor en esta consulta, en el hacer creer a la ciudadanía que de votar a favor de SEMPRA iban a depender un montón de proyectos de infraestructura. Pues, bueno, este, y los demás medios que empezaron un poquito críticos y de repente según iban recibiendo la posibilidad de hacer infomerciales para SEMPRA, pues iban cambiando completamente su línea editorial, ¿no? Entonces ante eso nos encontramos, es los ciudadanos que se están y que nos estaremos manifestando, como dices, somos muchos, somos gente muy indignada por uno de los muchos motivos antes señalados o por todos y, bueno, ni se diga de que en toda esta consulta mañana no se mencionó para nada las implicaciones que pueda tener ya no solo la ampliación y la exportación, sino todo el cambio en uso de suelo urbano que pueda tratar que el gaseoducto de SEMPRA transporte gas en dos direcciones o transporte gas porque últimamente ha estado cerrado porque no llega gas del este, del Pacífico, para descargarlo aquí como originalmente se había planteado. No, ahora simplemente lo que están tratando de hacer SEMPRA es exportar por aquí, por su planta llamada Costa Azul, todo el excedente del gas licuado que Estados Unidos obtiene de fracking, ¿no? Van a, vamos a hacer su central de exportación aquí en el sur porque no lo pueden exportar ellos desde su país, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tiene de malo esto que ellos no pueden exportarlo de su país? ¿Por qué vamos a ser nosotros la central de exportaciones? Vamos a estar exportando algo que ni siquiera es nuestro, que no nos pertenece. No se van a quedar aquí prácticamente nada de toda la riqueza que va a generarse con ese gas. Todo se lo va a estar hablando de una empresa en San Diego que ellos van a hacer desde allá la comercialización que es donde realmente está el dinero de la exportación y aquí solamente nos vamos a quedar con el daño ecológico. Entonces esto es muy, muy serio y no se está hablando nada, no se está rasgando un poquito, no se está escarbando en lo que realmente hay detrás de este fraude, ¿no? Ok. ¿Por qué? Sé que otra duda. Sí, es en relación a la mera consulta, ¿no? Vimos nosotros también la forma en que estaba elaborada la boleta. Tuvimos entrevista nosotros con personal de Energía Costa Azul previo a la realización de la consulta vecinal. Les hablamos extensivamente, platicamos de varios temas. Y la misma empresa mencionaba que en realidad ellos ya habían hecho una consulta vecinal anteriormente porque ya es que se hacen por ley y tienen que hacer consultas vecinales en relación sobre todo al tema ambiental. Dicen que ya lo habían hecho anteriormente y que así textualmente veían con buenos ojos, así, buenos ojos, el hecho de que Ensenada hiciera este ejercicio de consulta vecinal que les serviría a ellos, pues básicamente nada más para ver cuáles eran las preferencias en relación a los proyectos anunciados por el gobierno municipal que se iban a hacer en conjunto con dinero de SEMPRA. Poco se habló del tema justamente del impacto ambiental. Aseguran que es muy seguro, obviamente. No van a decir que no, ¿verdad? Pero sí nos quedan algunas dudas. Nada más que, pues no sé, de parte de la comunidad, ¿qué hay de la comunidad científica? ¿No nos han venido a tocar la puerta aquí a nosotros para platicarnos cuál es su visión? Vamos a buscarlos. El asunto es que deben venir ellos a tocar la puerta. Claro. O sea, por supuesto que SEMPRA tiene tanto involucrado ahí que va a estar en todos los medios y qué bueno que les diste espacio a ellos. Sí pude ver tú la entrevista que le diste, qué bueno que le diste espacio a ellos, pero la parte de ir a buscar la contraparte no recae en la contraparte. Claro, claro, claro. Recae en la entrevista que he decidido. Pues qué mala onda que no hayas podido buscar una contraparte hasta después de las elecciones. Bueno, se hubiera estado chido que esa contraparte también hubiera podido estar ahí, que se hubiera podido... Pero sí la hay, esa contraparte. ...que te dieron SEMPRA. Y vamos a empezar a contrastar primero con la idea de consulta vecinal, que dices que ellos ya tenían desde antes. Como te mencioné antes, este no es un problema solamente de Ayala, ¿no? SEMPRA ha estado maizeando a ambientalistas, a políticos y a periodistas desde mucho tiempo, desde que llegó aquí, ¿no? Entonces, vamos a hablar de consulta vecinal. El concepto de consulta vecinal dentro del reglamento es el más laxo que puede haber. Bueno, no hay duda de por qué Ayala y SEMPRA en conjunto, porque ellos dos ya sabían de la campaña. Iniciaron la campaña juntos, ¿sí? Esta fue una campaña conjunta del ayuntamiento y SEMPRA. Se supone que la debió de haber anunciado el ayuntamiento y el pueblo y SEMPRA nos hubiésemos enterado juntos. No eso hubiese sido lo justo. Aquí, dos partes, el que se supone que debía de haber fungido como juez comenzó la campaña con un solo lado, con el lado del rudo. Y los técnicos nos quedamos chiflando, ¿no? Entonces, ese es un punto. Ahora, la consulta. La consulta es un concepto que en el reglamento municipal es el más laxo que hay. Ni siquiera se necesitan votos. Le pide al alcalde que reúna el sentir ciudadano en cinco días. Y el sentir ciudadano se puede recabar de mil maneras. Puede ir a preguntarle a la gente, va a hacer una encuesta en su Facebook, va a hacer lo que le dé la gana en cinco días. Esta consulta ciudadana, como las otras que pudo haber hecho SEMPRA con sus antiguos títeres políticos, que no empezó ahora, como te decía. SEMPRA ha tenido títeres en todos lados desde hace muchos años. Pues pueden haber sido igual de escabrosas o de tranzas que esta, ¿no? Sería interesante. Sería interesante ver esas consultas, cómo se realizaron. ¿Tú te enteraste de ellas? ¿De las anteriores? ¿De las anteriores? No, no, no. No nos enteramos. O sea, ¿ves por qué dicen? Ah, pues es que nosotros hicimos consulta ciudadana. Porque estas empresas así funcionan. ¿Por qué crees que antes era SEMPRA y ahora Energía Azul, Innova? Pues porque van dejando una rastra, un rastro de mal nombre, de mala fama, que tienen que estar constantemente cambiándose el nombre. Estas empresas son muy tramposas. Por eso utilizan el lenguaje de esta manera. Por eso agarran gente con doctorados en Harvard y en Yale que van a ir a aprender a mentir, ¿sí? Estas personas vienen a mentir. Vienen a decirnos, no, pues yo hice una consulta ciudadana, claro. Pero no te dicen que consulta ciudadana no tiene ningún instrumento para que puedas checar qué coño se refieren con consulta ciudadana. Y los efectos que tuviera, por ejemplo, si hubiese ganado, digamos, en cierto sentido, el voto hacia el no en el tema de la consulta vecinal, que es una polémica, ¿no? Porque se menciona que ganó el no, pero en realidad le modificaron ahí a puerta cerrada. Eso es un tema que se tiene que revisar. Pero si hubiese ganado el no, ¿qué efectos tendría? Una regidora aquí en Ensenada, la regidora Brenda Valenzuela, mencionó que no es vinculante, es decir, que no tiene ningún efecto independientemente del resultado que hubiese tenido. No sé si ustedes tienen una perspectiva en relación a eso. Aparece ahí demasiado, se sabe muy poco al respecto acerca de la vinculación, porque parece ser, anda por ahí rolando también una supuesta carta de Rocío Nale pidiendo que se consultara a la ciudadanía para extender los permisos de exportación. Al tener los permisos de exportación, pues siempre allá puede meter el gas licuado de norte a sur, ¿no? Y esa supuesta carta aparentemente inició todo este proceso, toda esta farsa que nos tocó vivir. Entonces, pues eso puede ser uno de los motivos por los cuales tuvimos que exportar y experimentar esto. Puede ser muchas cosas, puede haber sido simplemente la compañía queriéndonos insultar a todos, diciendo, pues, ¿saben qué? Puedo, pero de todas maneras les voy a hacer creer que me pueden, que pueden contra mí y miren cómo me voy a burlar de ustedes, ¿no? Para que sepan que no pueden contra el matrimonio de poder político y poder económico, ¿no? Eso podría ser otra, ¿no? Puede haber muchas cosas. Lo que sí hay ahorita de motivos es, aparte de los motivos, es lo que ocasionaron, que es que habemos un montón de gente molesta y que estamos en contra de todo lo que planean hacer, porque la falta de información acerca de lo que supondría la ampliación nos hizo poner a buscarnos a nosotros, nos hizo poner a hacernos el trabajo que no estaban haciendo los políticos, nos hizo poner a hacernos el trabajo que no estaban haciendo las ONGs ambientalistas y nos hizo poner a hacernos el trabajo que no estaban haciendo los periodistas, ¿no? Entonces, hemos tenido que ir a hablar con expertos, hemos tenido, estamos recabando información, seguimos haciéndolo, tenemos gente que está dedicándose exclusivamente a hacer esta labor de investigación que antes, que no hizo nadie, estamos haciendo esta labor de oposición que no está haciendo nadie, precisamente para saber de qué se trata este permiso de exportación o esta ampliación y lo que estamos descubriendo no nos gusta nada, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata en el ámbito del impacto ambiental, en la seguridad de las personas, en ese sentido? Sí, mira, vamos a empezar por lo más sencillito que todo mundo deberíamos de tener claro, ¿no? Este gas, el gas natural, se vende como una energía limpia, pero no lo es. Cuando se transporta, cuando se transforma, porque tiene que pasarse de estado gaseoso a líquido, líquido a gaseoso, según la necesidad de transportación o de uso, se generan fugas de metano y el metano es un gas infinitamente más peligroso que el CO2. Te dicen, es una energía limpia porque no estás quemando CO2. Sí, pero no te dicen que lo que se derrama en lo que llega a donde lo necesitas es un gas que es infinitamente más peligroso y que a lo mejor el volumen es menor, pero independientemente de que el volumen sea menor, el daño es mayor. Entonces, la ciencia todavía no queda clara en cuanto a si esas fugas de gas metano son todavía peores que el uso del CO2 o la expulsión. Pero también estas compañías no permiten la transparencia, no tienen la transparencia como para poder hacer bien estos muestreos. Entonces, es algo que deliberadamente, como los científicos no pueden hablar hasta tener una imagen completamente clara y hablan con palabras muy mesuradas, pues estas empresas mentirosas juegan con eso. Estas empresas mentirosas tienen comprados periodistas a los que no tienen acceso, los científicos, ¿no? Entonces, un científico de repente te escribe algo súper mesurado, con las palabras muy medidas, pero para acercarse a la verdad lo más posible. Y entonces agarra ese mismo texto, esta empresa mentirosa, y va con todos sus periodistas comprados, y va y dice una bastardización del científico. Entonces, de repente, las personas que no sabemos que esa empresa tiene comprados a esos periodistas, pues nos quedamos con una idea dispersada, ¿no? Entonces, vamos a empezar por eso. El gas natural no es una energía verde. Entonces, esta central exportación va a sacar todo el gas natural que Estados Unidos tiene producto del fracking, y lo va a exportar por México, hacia el Pacífico, hacia Asia, ¿no? Esto va a aumentar considerablemente el calentamiento global. Vamos a irnos hacia una catástica. Solamente por el tipo de producto que se va a estar exportando ahí, exclusivamente. Ahora, vámonos ya no a los daños globales que va a causar esta planta, sino a los daños que va a haber aquí. ¿Has visto imágenes de los barcos que transportan gas? Sí. Son, tienen unos domos gigantes, son unos barcos enormes. Se nos va a llenar la costa del tráfico de ese tipo de buques, ¿no? Con los daños que va a conllevar a la flora y fauna marina, al tráfico marino que ya de por sí existe aquí. ¿Quieren tener cruceros? Que, bueno, yo tampoco soy muy fan de los cruceros, pero ¿quieres tener cruceros? Pues, bueno, los cruceros van a tener que estar cruzando la línea esta de buques que va a haber ahora, que van a estar viniendo a cargar gas y llevárselo para el otro lado del Pacífico, ¿no? Los marineros que están en esa zona, donde, por cierto, hay granjas de atún. ¿Quieres tener ese tipo de industria o quieres tener esta industria a pesar de estar pasando por ahí al lado? También atraviesa la ruta de las ballenas, ¿no? Cosa de la que luego, pues, podemos hacer un montón de murales de las ballenas y estar bien orgullosos de ellos, mientras tenemos estos buques que se les atraviesan y que las matan, ¿no? La terminal en sí, pues, expone estas fugas que podríamos estar teniendo en el mar, en la tierra, a la altura de la misión, pero luego, además, esto también conlleva la transportación de gas, de esta energía que Costa Azul puede, o que Sempra puede vender muy barata a compañías, por ejemplo, a ella misma, ¿no? Parte del gasoducto que van a expandir, que tienen en el norte, Sempra lo utiliza para alimentar sus propias plantas de producción de energía eléctrica. Hay unas al oeste de Mexicali que tienen Sempra, donde, fíjate cómo funciona. Sempra se trae su propio gas de Estados Unidos, lo mete por su ducto, en el cual alimenta sus propias fábricas de producción de energía, se da a sí misma esa energía eléctrica para hacer... Se la exporta a sí misma, realmente, a Estados Unidos, y ahí, ok, entonces la comercialización, la producción, la comercialización de exportación y la comercialización una vez exportada, las tres las hace la misma empresa, ¿sí? La empresa gana por esa comercialización y esa exportación en San Diego, allá se va todo el capital de eso, y además llevan años siendo amiguitos de los políticos, entonces se las arreglan para pagar la menor cantidad de impuestos e incluso que el gobierno mexicano o los gobiernos locales le paguen a ellos cuando sus instalaciones quedan en desuso, los llamados contratos leoninos. Entonces, aquí Sempra tiene toda la producción, deja toda la contaminación y se lleva todo el capital. Aquí del otro lado de la frontera, San Diego. ¿Cuál crees que sea la ruta? Es decir, ¿por dónde crees que se puede comenzar a resolver esto? Porque si hablas de este... Sí, a ver, tenemos como un pequeño lag ahí. Ah, mi pregunta era justamente... Es que todavía... Sí. O sea, no solo son las plantas de energía. Este ducto de Sempra también iba a alimentar de energía a la fábrica de Constellation Brands. Ok. Sí. Constellation Brands iba a tener una megafábrica que iba a chupar una gran cantidad de agua en Mexicali, iba a tener su propia planta generadora de energía dentro de la planta que iba a funcionar con este gas. Y es eso, ahora imagínatelo, el ducto este pasa por la misión, pasa por San José de la Zorra y sube al norte, ¿no? Durante la consulta, no sé si supiste el resultado, si viste, sí, de hecho lo vi publicado en tu página, el resultado de la consulta dice que aparentemente todos votamos por que todo este dinero se vaya a la policía, ¿no? Y ¿qué prometen? Casualmente prometen 50 patrullas para la misión. Oye, yo me había quedado que Ensenada, dentro de sus múltiples pérdidas territoriales, también había perdido la franja de tierra que le queda dentro del poblado de la misión. Entonces, ¿por qué el pueblo de Ensenada quiere 50 patrullas para un poblado que no forma parte del municipio de Ensenada? Ah, caray, qué raro, ¿no? Pero ¿sabes qué sí forma parte del poblado de la misión? El ducto de Sempra. Entonces, esta cochinada, no solo no le va a dar nada a Ensenada, sino que aparte le vamos a tener que estar financiando con los pocos impuestos que den, con lo poco que dejen, les vamos a estar financiando su seguridad. Porque créeme que cuando ese ducto dé problemas, la gente de la misión va a ser la más enojada y ahí van a tener 50 patrullas financiadas por Sempra para reprimir a la gente. Ahora, el ducto no tiene que dar problemas con una fuga, que puede haberlas, ¿no? El ducto puede dar problemas simplemente teniendo un montón de fábricas o Constellation Brands en la misión, en la joya, que acaben para siempre con esos paisajes. La industrialización de la zona. Que contaminen la construcción, que cambien el estilo poblacional de esa zona para siempre, que lo conviertan en un desierto industrial de fábricas y maquilas, tras maquilas, tras maquilas, desde la misión hasta la frontera. Que hay una petición... Pablo, hay una petición justamente del sector industrial y empresarial en relación a eso que comentas, en relación al tema de la creación de un área industrial en toda esa parte, justamente aprovechando la derivación de lo que pudiera ser este ducto de gas natural. Pues no es de extrañar que uno de los... de las patas de este matrimonio de capital y poder político y poder económico, durante... Con las lonas. Con este tipo de naval, ¿no? ¿Y tú viste a quién fue financiado? Sí, logotipo de Canasintra, lo alcancé a ver. Canasintra, la industria de la transformación. Obviamente, las fábricas, la gente que quiere poner fábricas, la gente que va a tener asociados a su lobby, a fábricas, pues está muy interesada en que esto salga adelante, ¿no? Y estos no nos lo están diciendo. A ver, a ver, a ver, si solamente es un permiso de exportación, ¿qué tiene que ver la Canasintra en esto, no? ¿Por qué están tan felices? ¿Por qué estaba la Canasintra como si fuese carnaval? Bueno, pues porque esto va a devenir en que se llene de fábricas, ya no solo el norte del municipio, del norte del municipio hasta la frontera. Y esas fábricas, pues ya me dirás tú qué tan bien le va a la gente que vive en las zonas industriales, ¿no? Vamos a tener un enorme parque industrial desde la misión hasta el norte. Sí. Se va a ver muy futurista, pero tipo cyberpunk, ¿no? El desarrollo de la ciudad allá. Pues tenemos ejemplos del cyberpunk en el este de Tijuana, ¿no? Más o menos. Yo creo que va a ser algo así. Va a ser como estas zonas de estos pedazos de Otay, de la mesa de Otay, donde tienes una maquila al lado de cinco casas a las que no les dijeron que de repente el uso de suelo iba a ser mezclado industrial y urbano, ¿no? Vas a tener un cambio en la sociedad muy canijo, ¿no? El que tenga un montón de tierras que las pueda vender a un parque industrial, pues le va a ir bien, ¿no? Y a lo mejor se muda a vivir a San Diego. Espero que le den dinero como para que se mude a vivir a La Joya o a Coronado, ¿no? Porque si no, pues por lo menos va a estar poquiteando el futuro de todos los bajacalifornianos. Pero va a generar una situación donde las empresas los puestos altos los van a tener que traer de fuera y sí van a ganar un montón de dinero, pero ese montón de dinero a la gente de por aquí ya de por sí le cuesta trabajo cubrir las rentas, ¿no? Los precios de los alquileres se van a disparar porque pues yo le puedo pagar a un ingeniero de SEMPRA, ¿no? Le puedo rentar a un ingeniero de la compañía que venga jalada por SEMPRA. Pero los ciudadanos de aquí, los que no trabajan por SEMPRA, que van a ser la gran mayoría, pues porque los puestos de trabajo que están ofreciendo son solo 200. Tú dime que si con 200 puestos de trabajo se resuelven los problemas de desempleo aquí en Ensenada. Pues claro que no. Esto lo que nos va a dar es una muy pequeña minoría muy bien pagada y una mayoría del pueblo muy explotada, ¿no? Eso es el cyberpunk que nos promete la serie de fábricas que podrían instalarse con esta gasera. Muy bien. Bueno, ya teniendo este contexto bastante bien explicado de tu parte, que viene la manifestación y no sé si van a tomar alguna otra acción. Es decir, tienen como un plan de acciones que van a estar tomando en el futuro para ver, buscar por dónde se puede solucionar toda esta serie de dudas y la problemática que se avizora que se puede derivar de la ampliación de esta empresa que básicamente ya está, nada más le falta ese permiso, ¿no? Pero, ¿por dónde? ¿Por dónde, Pablo? Pues primero lo legal, ¿no? Ahora sí que es donde más echamos de mano, de menos a los políticos, a toda esta gente que se supone que tiene infraestructura política y legal, ¿no? Como podemos, estaremos tratando de apelar, ya si no se puede al tribunal electoral esta farsa que hubo, este fraude que hubo el domingo, pues apelaremos a derechos humanos y apelaremos y apelaremos legalmente todo lo que pueda, pero para eso necesitamos el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Y también informar a la ciudadanía, informar lo que no han informado los medios, ¿no? Es bien triste tener que estar haciendo ese trabajo cuando, pues, eres un montón de gente que tiene otras cosas que hacer. A lo mejor, o sea, podríamos estar dedicándonos a otra cosa si los medios hiciesen su trabajo, ¿no? Entonces vamos a pelear legalmente, vamos a informar y vamos a convidar a la gente a que se manifieste, ¿no? Y, bueno, replicar también las otras, los llamados de otras organizaciones, otras agrupaciones. Te digo que hay otra agrupación que hoy tiene una caravana de automóviles a las cuatro de la tarde, por lo menos, pues, estén pendientes de eso. Pero nosotros convocamos a una marcha el sábado a las cuatro de la tarde desde el CEARTE, para que toda la gente que esté indignada por lo que sea, si estás indignado o indignada por el fiesta, que estás en contra de lo que hizo, lo que hicieron Anaya y SEMPRA en conjunto. Si estás indignado por el daño ecológico global que se avecina por esta planta, ve, si te indigna todo lo anterior, por favor, ven. Y si quieres seguir luchando para que esta compañía deje de depredar Baja California, que esta compañía no pueda convertir a Baja California en el cuarto de máquinas de California, porque de eso se trata, se trata de convertirnos en el cuarto de máquinas, en el boiler de California. Aquí se va a quedar toda la contaminación y el producto, la energía y los bienes que se produzcan en estas fábricas se van a ir a California y el dinero se va a ir a California. Aquí solo nos va a quedar el daño ambiental. Y el boiler que generalmente lo tienen en el sótano, ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, en el cuartito en el que tienes el boiler, pues. Eso vamos a hacer. Y diría como el boiler y la escoba, pero realmente lo único que quieren usar, pues lo que nos demostraron con esto de gastar el poco dinero que les den en policía, nos demuestra que no es la escoba, es solamente el palo de la escoba para pegarle al que proteste, ¿no? Entonces eso es lo que está en peligro, pues. Y se necesita que vengan y que se vayan uniendo o que se organicen entre ellos para luchar en contra de esta idea tan terrible, ¿no? Que es convertir a Baja California en el cuarto de máquinas de California. Eso es súper grave y espero, quisiera ver a la gente ahí manifestándose este sábado a las 4 de la tarde en la explanada del Searte es la cita. Muy bien, pues ahí está la invitación a la población. Ya lo escucharon este sábado, que sería 24, ¿verdad? 24 de octubre de 2020. Estaremos obviamente pendientes de ese evento en particular, también el de la caravana vehicular el día de hoy, que parte del Parque Revolución a las 4 de la tarde, hacia el ayuntamiento. Y ahí, el ayuntamiento, ¿por qué ese descontento directamente en este proceso con el alcalde Armando Ayala, ¿no? De que se haya prestado a una consulta vecinal que se vio amañada y las formas antes, durante y después, ¿no? Pendientes entonces, Pablo, gracias por tu tiempo y por explicarnos esta postura que tienes, esta visión y estaremos, sí, tocándole las puertas a los científicos, a ver si nos pueden dar un poco más de información técnica, hasta donde les dé, ¿no? Como dices, mesurada, hasta sus alcances, pero bien fundamentada. Sí, así es. Ellos no suelen decir cualquier cosa nada más, tratan en explicar. La cosa recae en contrastar la información, ¿no? Porque por el otro lado tienen una empresa a la que les es muy fácil mentir. Pero muchas gracias, Ricardo, por recibirnos. Gracias a ti. Estamos pendientes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.